Agua, señor San José, agua, señora Santana, agua, reina del amor, agua, reina soberana, agua, reina soberana. Los hijos de este pueblo, con el corazón partido, venimos a pedir agua, a San José con el niño, a San José con el niño. Jesús Cristo danos agua, que los niños piden pan, y sus pobrecitas madres no lo pueden remediar, no lo pueden remediar. Las nubes se han alejado, a las orillas del mar, la Virgen de la Sabina, las ha salido a buscar, las ha salido a buscar.